Color Loto, seis colores, seis numeritos Me hago millonario y renuncio a la oficina Me voy pa' la piscina tomando coco loco, estresándome bien poco Color Loto, le digo adiós al jefe Me siento como un jeque, no más despertador Millonario ahora soy yo Color Loto, ya me hice millonario Color Loto, ya me siento millonario Color Loto, una nueva oportunidad para cumplir tu sueño de ser millonario Juegalo ya, por cinco mil en baloto.com o en su red y supergiros Color Loto, seis colores con miles de millones Color Loto Autoriza Coljuegos Hola, bienvenidos al sorteo cuarenta nueve diecisiete Estamos en Chancel Dorado mañana y por hoy miércoles once de septiembre Nos acompañan delegadas del grupo empresarial en línea S.A. Secretaría Distrital de Gobierno y Lotería de Bogotá Que funcione en las baloteras suerte para todos Gana más sin pagar más con Maxi Chance, te paga todo Realiza tu apuesta y obtén cinco y diez por ciento de cimientos apuestas de tres y cuatro cifras Prepárense a conocer el resultado Aquí está el número ganador para Chancel Dorado mañana Que hoy corresponde al siete Tres Uno Siete Resultado Siete Tres Delegada Confírmenos si eso es correcto Es correcto Consulta más resultados y los ecos de las loterías en elresultado.com.com Gracias.